El descuartizamiento es, sin duda, uno de los mayores puntos de horror y rechazo social que pueden alcanzarse Y porque la imaginación que se nutre de horror produce esa turbia apetencia, denominada morbosidad El descuartizamiento y los descuartizadores son siniestros reyes del crimen Mi nombre es Santiago Barrios, bienvenido a mi canal Esta es la historia de Trinidad Ramírez, la tamalera de portales Iniciando con esto, puedo decir que María Trinidad Ramírez no posee muchos datos para compartir acerca de su infancia Hasta incluso su fecha de nacimiento es completamente confuso O al menos en lo que yo pude hacer mi investigación, no pude encontrar estos datos de manera propiamente exacta Así que evitaré el decir una fecha de nacimiento de la señora María Trinidad Ramírez En este caso, lo que en casi todo el mundo ha coincidido, o todas las versiones han coincidido Es que María nacería bajo el seno de una familia de clase media, casi tirando para pobre Sin muchos recursos, pero con lo suficientes como para poder vivir lo más que se podía Una que otra versión que se cuenta de la historia dice que María Trinidad veía como su padre Lastimosamente maltrataba a su madre En varias ocasiones, sobre todo cuando estaba ingerido o estaba demasiado alcoholizado Entonces se dice que perdía al padre de María el control de sí mismo Que no podía pasar nada que fuera bueno tras esto De ahí no ha habido mucho más sobre sus estudios La verdad es que, como dije en el principio, los datos son muy dudosos Unos investigadores afirman que terminó la secundaria como tal Otros afirman que en realidad solo cursó la primaria Y otros han afirmado que ni siquiera ha terminado la primaria Que se quedó en solo algunos años O que ni siquiera fue a esta Y en otros se afirma que no terminó o no completó la secundaria Pero al parecer por el nivel, sobre todo de explicación, de alfabetización Y sobre todo de la manera de entender las cosas Y algunas palabras que parecían complejas para la época Todo indicaría que al menos la señora María Trinidad había terminado la secundaria La señora María Trinidad había ya pasado por un primer matrimonio No fue muy exitoso ya que digamos que el señor Al parecer, según varias investigaciones Le era infiel a la señora María Trinidad Y producto de aquel matrimonio O en este caso de su primer matrimonio fallido Nacerían los tres hijos de la señora María Trinidad En su separación Esta señora se llevó justamente a sus hijos a vivir siempre con ella Por decirlo así, se ganó la potestad de tenerlos Aunque muchos otros alegan que simplemente cuando se separaron Este matrimonio, simplemente el padre de los tres pequeños de la nada Desapareció sin importarle o sin siquiera discutir Si realmente se debía quedar la señora María Trinidad O no con los pequeños Simplemente desapareciendo Como si de ninguna obligación se había quitado Pasaron los años Y la señora María Trinidad encontró En la preparación de sus tamales Que eran demasiado buenos, demasiado deliciosos Una manera de poder subsistir Y sobre todo poderse mantener Y mantener a sus hijos Los preparaba y los vendía Recorría las calles Y los vendía a las personas Que les importara O les llamara la atención El hecho de que la señora vendiera tamales Hasta que en un año de 1968 Conocería al señor Pablo Díaz Conocería a la señora María Trinidad Justamente este señor Cuando ella llevó a su hijo Pedro A cortarse el cabello en una peluquería Que él tenía en aquel entonces En la calle Emilio Zapata De la colonia Lomas de Zaragoza En Iztapalapa El peluquero le preguntaría a la mujer Si conocía a alguien Que pudiera lavar la ropa utilizada En la peluquería Ella se ofreció a hacer el trabajo Y le dio su dirección Dos meses después Pablo llegó con la ropa Y ese fue el inicio de su relación Tiempo después María Trinidad se casó con un hombre Que había sido detenido en 1937 Por entre comillas sospechoso Por lesiones a ciertos personajes Y estupro Al siguiente año En 1938 De estas primeras acusaciones Volvería a ser acusado Por los mismos delitos Además de que Pablo tenía Convenientemente La idea de cambiar Siempre de nombre o de apellidos También se hacía llamar Como Pablo Díaz Rincón Pablo Díaz Gallegos Y Rafael Díaz Ramírez María Trinidad se encontraba feliz A pesar de todo Cuando inició esta relación Y sobre todo se casó con el hombre Todo indicaría que para ella Al menos era todo Como un cuento de hadas Pero nada más lejos de la realidad María Trinidad Pensando que todo lo que Su pasado le arrojaba Acerca de su ex marido Que era una persona Al parecer no grata Volverían y al parecer Con mucha más fuerza O como diríamos Con esteroides colocados Ya que a partir de los Cuatro años después Es decir en 1972 Justamente de que estos dos Se conocieran Y se casaran Después de iniciar Esta relación María Trinidad Era la que vivía En una cárcel Ya que Pablo Díaz Era un hombre Con un carácter Bastante fuerte Y a pesar de que Los hijos de María Trinidad Llegaron a vivir Justamente a la casa De Pablo Porque estaban en la relación Su mamá Con su padrastro Tenía bastante autoridad Pablo Díaz Y hasta incluso parecería Que fuera el propio padre Pero no de la manera Más correcta O de la manera Más buena Que tiene este término Esta palabra Ya que Pablo Díaz Literalmente Era como si Demostrara su odio Con los hijos De María Trinidad En su momento Era como que Siempre demostraba Que nunca los quiso tener O que nunca quiso Que María llegara Justamente con sus hijos A vivir con él Ya que su odio Su ira Era un detonante Bastante fuerte Y se detonaba Por cualquier cosa Que hicieran los pequeños Literalmente Los niños No podían hacer Ninguna clase De ruido En específico No podían jugar No podían Ni siquiera Decir algo Porque Les iba a ir Sumamente mal Ya que Este se acostumbraba A golpearlos A pesar de que No fueran sus propios hijos Y a pesar de que Podía decirle A su propia esposa Que es la madre biológica De los pequeños Que podría Corregirlos Si esto se portaba mal Pero no Literalmente Para este señor Pablo Díaz Todo lo que hacían Los niños Era mal Demostraba El odio Que les tenía Sin temor Alguno Y para variar Como su esposa Probablemente También era maltratada No decía nada Al respecto O a veces Trataba de ignorarlo A pesar de que Su corazón Se rompía Cada vez que Este hombre Abusaba de sus pequeños De manera física Con castigos Con regaños Y sobre todo Con golpizas Que les había Proporcionado La noche De un día Sábado 17 de julio De 1971 María Trinidad Y su esposo Pablo Díaz Ramírez Preparaban los tamales Para la venta Del día siguiente En su departamento De la vecindad En la colonia Portales Trinidad vendía Alrededor de 200 tamales Diarios Por lo que Ganaba 120 pesos De esa época De los cuales Solo le correspondían 15 para el sustento De sus hijos Pues todo lo demás Se lo quedaba Su esposo Pablo Se iba a la calle A ver las luchas Según me decía Explicó María Trinidad En ese entonces La mujer además Estaba segura De que Pablo Tenía relaciones Con otras mujeres Pero no tenía Manera de confirmarlo Pablo nunca fue Muy afectuoso Con los cinco hijos De Trinidad Ese sábado La golpiza Que el hombre Le propinó A los niños De María Mario y Guillermo Por jugar en la cama Sobre la ropa limpia Fue la gota Que derramaría el vaso A las 8.30 de la noche Trinidad salió A comprar pan Y cuando regresó Pablo le anunció Que se iba a separar de ella Si no quieres Que les pegue a tus hijos Vete con ellos Le había dicho Ella continuó Preparando tamales Hasta las 10.30 de la noche Cuando sus hijos Se fueron a acostar Mientras Pablo Veía la televisión En camiseta y calzones De repente Recordó los moretones Que el hombre Le había hecho a sus hijos Se inundó de rabia Y tomó la determinación De hacer el siguiente acto Un bate de béisbol Era el arma más cercana Que Trinidad tenía Se acercó a Pablo Y lo golpeó En la cabeza Le asesté El primer golpe Y comenzó A quejarse Le pegué otra vez Y oí como se ahogaba Continué golpeándolo Le diría A la policía Una vez que el hombre Perdió el conocimiento Fue cuando la dueña Desde la vecindad María Teresa Ruedo Para pedirle Una hacha Y no solo esto Sino que El hacha La utilizaría Con fines Sumamente Macabros Desmembrar el cuerpo De un hombre Y deshacerse de él Sin que nadie Se diera cuenta No era fácil Y ella Aún así Lo inició Cortó las dos piernas Al cuerpo de Pablo E intentó meterlo En el costal de Itztle Pero aún así No cabía Una vez más Empleó el hacha Y separó La cabeza Del cuerpo Para después Meterla En un bote Al colero Llevó El recipiente A un pequeño cuarto Que empleaba Como bodega Y le puso Otro bote Encima Para que los niños No lo vieran El tronco Y las extremidades De Pablo Quedaron en el costal Que después Coció con un lazo De Itztle Oculto Debajo de su cama Mientras pensaba Cómo deshacerse De él El macabro paquete Permaneció Debajo de la cama Donde dormía La noche del sábado Y todo el domingo Hasta la madrugada Del lunes 19 de julio Cuando lo llevó A tirar Al lote Baldillo De la justo sierra Ella continuaría Con todas sus actividades Diarias Aún con el cadáver En la casa Incluso el domingo Volvió a salir Para realizar su venta Existen muchas versiones De esta historia En la que Dicen y señalan Que María Trinidad Ramírez Poblano Utilizó trozos Del cadáver De su marido Para elaborar Tamales Y que los vendió Al día siguiente Y tampoco lo mencionó La narración De un caso En el libro Nota Roja 70 Publicada En 1993 Que le dio Un espacio A este crimen En la pobreza De las carencias Afectivas Abusos Y maltrato infantil Jugarían el papel Predominante Para que María Tomara esta decisión Sin dudarlo Dos veces El caso De la tamalera Fue realmente Un trabajo De excelencia Los investigadores Raúl Mendiolea Subdirector De la policía Mayor José De Jesús Gracia Jiménez Comandante Ángel Godínez Y los agentes Gonzalo Valderas Juan Ayala Y José Cabrera Solucionaron el crimen En tan solo Seis horas A pesar de todo El hecho Que de por sí Amarraba todo Este caso Inició con una orden A la sirvienta De la señora Esperanza Hernández Dueña de la casa 508 Del sur 75A Colonia Justo Sierra Quien creyó Que dentro De un costal Abandonado Estaba un cargamento De pollos muertos Procedentes De una granja Cercana Cuyos propietarios No esperaban El paso De los camiones De la basura Para deshacerse De las aves Sin vida Le dijo Esperanza A su sirvienta Paula Martínez Que lanzara el bulto A un sitio Alejado Cuando la empleada Doméstica Tuvo el costal En sus manos Se percató Que no contenía Pollos Sino restos De un ser humano Ante los gritos De Paula Se solicitó La intervención De los uniformados Juan Oliva Y Miguel Romero Quienes avisaron A la gente Del ministerio público Carlos Durán Y su secretario Ives Lelevier De la delegación Iztapalapa Los peritos Del servicio secreto Trabajaron duramente Y lograron identificar Las huellas dactilares De los restos Como las de Pablo Díaz Ramírez De 53 años de edad De oficio peluquero Y quien se cambiaba El nombre Para eludir Las frecuentes Investigaciones De la cual Era objeto Por sus antecedentes De ladrón Se supo que vivía En Pirineos 15 Colonia Portales Y cuando los agentes Se presentaron En el domicilio Encontraron a tres niños No estaba Pedro Martínez Ramírez El hermano De 17 años de edad Que con frecuencia Se quedaba a cuidarlos Ni otra hermana mayor María Elena Que estaba casada Y vivía ya aparte Para esa época Se detuvo entonces Para la investigación Al esposo de esta Mario Reséndiz Pacheco Y se supo que Pedro Martínez Ramírez Se había enfrentado A su padrastro En varias ocasiones Ante las arbitrariedades Que realizaba Contra los pequeños Sin que protestara A la progenitora De ellos A pesar de esto El peluquero Con frecuencia Corría a la señora E hijos Porque le molestaban Los juegos De los niños Tres años Duró la vida Del infierno Que soportó María Trinidad Originaria De Tezquiquiac Estado de México Tres años En que esperó Un milagro Que nunca llegó Que Pablo Cambiara de carácter Y les diera La protección Hogareña Que había prometido Cuando conquistó A la señora La vendedora De tamales Llevaba una rutina Que pocas veces alteraba Comprar la masa Cocer la carne Preparar las salsas Y el dulce Adquirir manteca de cerdo Envolver los tamales Y luego el traslado A la panificadora En un carrito De madera Con ruedas De resistente hule Se afirmó Que el esposo De María Trinidad Le sobraban billetes Para apostar Y cuando ganaba Rebozaba de satisfacción Y regalaba algunas monedas A los niños Lo que mantenía viva La esperanza De María Trinidad Algún día Seré feliz Con Pablo Y mis hijos Lo diría Alguna vez El martes 20 de julio De 1971 El médico legista Enrique Marqués Comentó En el servicio Médico forense Del Distrito Federal Que la cabeza Del peluquero Infortunado Parecía Que estaba Ablandada Como no iba a estarlo Después de cuatro batazos Y aplicación abundante De agua fría Cuando Gonzalo Valderas Castelazo Le preguntó Directamente Tras arrestar Por ser máxima sospechosa A María Trinidad El por qué Había matado a su marido Dejó escapar Algunas lágrimas De arrepentimiento Y confesó Que todo tuvo Su origen En un rencor Imposible Ya de contener La vendedora De tamales Lamentaba La destrucción De su hogar Que muy modesto Y con grandes carencias Creyó suyo Durante tres años Desde que había unido Su destino Al de Pablo Díaz Ramírez Explicó Que hacía 36 meses Había llevado A su hijo mayor A la peluquería De la calle Emiliano Zapata Y conoció a Pablo Como ya les había contado La historia De la manera En la que ella dijo Pero Pablo Era un hombre Ególatra A tal punto Que presumía Haber estado preso En el terrible Palacio Negro De Lecumberri Hasta en tres ocasiones Posibles El agente Gonzalo Banderas Volvió a hacer Preguntas a María Trinidad Y aseguró Que nadie más Era responsable del crimen Yo lo planeé Lo realicé Sin más ayuda Que mis propias fuerzas Diría Nosotros creemos Que se utilizaron Un bate Un hacha Una soga Y un cuchillo De carnicero Insistió el investigador Pueden creer Pueden creer lo que quieran Pero eso es mentira Usé el hacha Y luego la lavé Con cuidado Nada de cuerdas O de cuchillo Alguno Luego saqué El carrito De madera Y llevé El costal Hasta la avenida Plutarco Elías Calles Más tarde Por Emiliano Zapata Y llegué Hasta San Andrés Tetepilco Frente al depósito De servicio De transportes Eléctricos Además María Trinidad Confesó Que Pablo Comentaba Que ya estaba Harto de nosotros Y que conseguiría Otra mujer Su anterior esposa Tengo entendido Lo abandonó Porque le engañaba En su propio domicilio Con una vecina Que vida nos espera Pues si con frecuencia Golpeaba a mis hijos Pequeños Y yo no me atrevía A protestar Siquiera Como explica Que ninguno De los vecinos Escuchara ruidos extraños Durante la agresión A batazos Preguntó En su momento Valderas Yo no me acuerdo Si provoque algún ruido fuerte Pero si mis hijos No despertaron Quiere decir Que no fue Como para alarmarlos Menos a los vecinos Con pared de por medio Haciendo el resto De las investigaciones La tabalera Asesina Según se cuenta Y vio la cabeza En el bote de tamales O eso es lo que se presume Para en cierto sentido También darle coherencia De que aparte De los batazos Eso también hacía Que la cabeza Esté blanda Pero tampoco Se comprobó esto Pero aún así Muchos comerciantes O personas que poseen Restaurantes Decían que nadie Quería comer tamales Cuando se supo De este crimen Ya que se hizo Demasiado público Era una bomba Para ese entonces Cabe apuntar Que cuando María Trinidad Fue detenida Por los agentes Del octavo grupo Del servicio secreto Estaba en su hogar Con sus hijos Oyendo la radionovela Los huérfanos Que se le transmitía En aquella época Nunca pensé escapar Dijo María A los agentes Los tres hijos Pequeños Que vivían con ella Fueron enviados A una casa De protección social En Azcapotzalco Pedro Martínez Pedro Martínez Ramírez Declaró que él Nada sabía Del asesinato Y que cuando regresaba De pagar un documento En unos almacenes Su hermana María Elena Le dijo que su madre Estaba detenida Negó haber participado En el crimen Varias veces El hijo De 17 años El 29 de julio De 1971 Llegó María Trinidad A la cárcel de mujeres Consignada Ante el juez penal Eduardo Neri Quien pronto Le dictó Autodeformal prisión Por homicidio Violación a la ley General Sobre inhumaciones Y profanación De cadáver Luego de estudiar El expediente La sentenció A 40 años De prisión De las cuales Pagaría solamente 20 en el centro De reclusión femenil Del lugar En este caso Les voy a poner Ya que para mí Al menos No puedo pronunciarlo Porque sé que Algunas palabras En México Son de diferente Pronunciación Así que les dejo Ahí el nombre En Xochimilco Y luego En Santa Marta Acatitla Se ignora mucho De su vida En los penales Pero se dice Que fue dramática Sus hijos La visitaban Con frecuencia Y ella derramaba Lágrimas de alegría Al verlos En su trabajo Dentro del penal De ex reclusas Dijeron que se destacó Por la seriedad Con la que emprendía Sus tareas Y era de las primeras En llegar Cuando los sacerdotes Daban misa En prisión María Trinidad Nunca distorsionó Su versión De los hechos Y al cumplir El tiempo legal Que se le había dado Para pedir su libertad Abandonó el cautiverio Para ir directamente A la basílica De Guadalupe Y luego A su pueblo natal Tequisquiac En el estado de México Donde sus parientes La apoyaron Para pasar allí El resto de su existencia De sus hijos No se volvió a saber Nada que fuera relevante Al menos En ese sentido Apenas salió de prisión María Trinidad Decidió Permanecer Completamente En el anonimato De ahí en más Tampoco la fecha De su muerte O de su fallecimiento Es clara Pero la que se maneja Mayormente Es que apenas salió Del reclusorio Cuatro años después La señora fallecería Dejando como legado Una de las historias Probablemente más fuertes Que se haya tocado En México Ya sea De algún asesino En serie O algo por el estilo Ya que En ese sentido Lo que genera La impotencia Y la ira Acumulada Es algo Simplemente Bestial Actualmente No se sabe Algún rastro De justamente La familia O la descendencia De María Trinidad Ramírez Nadie ha salido Al respecto A hablar acerca Algo de ella Y aportando Nuevos datos Al caso Tampoco Simplemente Lo que ella Confesó En su momento Se tomó Como la verdad Y porque Para variar Jamás cambió Como lo había dicho Su declaración María Trinidad Se convirtió En el ejemplo De que no todo Es tolerable Y que siempre Hay un punto En el que Todo explota Y todo se puede ir Directamente Al demonio Y que no importa Si no posees La fuerza Entre comillas O que no importa Si no posees La valentía En su momento Si hay una persona Que te hostiga demasiado A contener tu ira Y no la puedes sacar De alguna manera Ya sea sana O de alguna manera Productiva Simplemente Todo se acumula Y sale Disparado En una enorme Ola de ira Que no sabes Hasta donde Se podrá descontrolar Y en el caso De María Trinidad Llevó a asesinar A aquel esposo Que maltrataba A sus hijos A ella Y que acabó Con todos sus sueños Y bueno amigos Este fue el caso De esta semana De verdad espero Que les haya gustado Si es así Les agradecería mucho Si eres nuevo O nueva por mi canal Que te suscribas Al mismo Que actives La campana De notificaciones Así YouTube Te notificará Cada vez que yo suba Un nuevo video Al momento Que revientes El botón de likes Que comentes En la caja de comentarios Si me puedes aportar Algún dato Acerca de este caso Siempre se agradece Chicos La información extra De verdad Porque eso ayuda A aclarar Algunas dudas O algunas inquietudes Que tanto ustedes Como yo Pueda tener Acerca de este caso O simplemente Me pueden sugerir Algún otro caso Que deseen Que yo investigara Para el futuro Compártalo Con todos sus amigos O con las personas Que les interesa Esta clase de videos Así más personas Se unen a la familia Agradeciéndoles mucho Por su atención Y por llegar hasta Esta parte del video Chicos Yo la próxima semana Los veré con un nuevo caso Chao chao Que la pasen bien Si Chao 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 chao